Eso es lo que yo soy, una persona como cualquier otro compositor, porque la vida me trajo a ese punto. Pues yo en sí lo que soy es un cronista, las canciones mías parecen noticias. La Plena es un vehículo de negativo, de acontecimientos. La Plena servía como vehículo hasta el noticioso. La Plena era el periódico de aquellos tiempos. Bueno, y qué maldad que yo fue periodista, pues, sea también Plenero. ¡Vamos a ti, Titi, que nuestra vida me está escuchando! Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. ¡Vamos a ti, Titi, que nuestra vida me está escuchando! Cuando le bajaste yo vi que se estaban abrazando. Ahora que buscan lo tuyo, le escondiste, tú estás jugando. ¡Hala, pala! Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. ¡Vamos a ti, Titi, que nuestra vida me está escuchando! Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo. ¡Vamos a ti, Titi, que nuestra vida me está escuchando! Dile cualquier cosa, dile que ahora me estoy bañando. Que estoy en la luna, mira que el hombre me está buscando. ¡Ay, qué boba! ¡Vamos a ti, Titi, que nuestra vida me está escuchando! Me busca y no es policía, dile que yo no estoy trabajando. Sálvame, Titi, que nuestra vida me está buscando. Encima, Jason Mena. ¡Vamos! ¡Vamos!